Expresar mi felicidad ante esta noticia es un sobreseguimiento ni siquiera profesional, es definitivo, por carecer de legalidad, dice la resolución. Es lo que siempre sostuvimos, nunca hubo un incumplimiento del deber por parte del comisionado Arreaza Chicas, nunca existió la cita para el ministro de Hacienda, así es que a lo que nos quedamos fue en confiar en Dios en primer lugar y en la justicia, y la justicia hoy ha hecho justicia pues con una persona que se ha dedicado a trabajar mucho, así es que yo me siento muy contento, muy satisfecho, y para que vean pues que aquí lo que se hace son cuestiones meramente políticas por parte de ARENA y el FMLN y Rodolfo Parker, pero que legalmente no son correctas. ¿Quedan burlados los grupos parlamentarios mayoritarios porque ellos sostenían que había el cometimiento de un delito por parte del director de la corporación policial en este caso? Es una bofetada para ARENA y el FMLN y Parker, porque quisieron destruir toda una vida y una carrera policial, pero hoy gracias a Dios pues se ha declarado un sobresedimiento definitivo, y que un sobresedimiento en un juez de paz no es muy común, generalmente lo que hacen es enviarlos a instrucción, pero hoy no sé quién es el juez o jueza, ha actuado muy valientemente y conforme a derechos, y eso es lo que nos agrada, yo de verdad que me siento muy contento por el comisionado, por su familia, porque sé lo que estaban sufriendo. Así es que...